El carro se me apagó Y yo creía que era Que no tenía gasolina Pero sucede que fue otra cosa Entonces yo me encontré Recibiendo el abuso De la gente impaciente Que no podía pasarme Hubo uno que me gritó Oye, tú eres un idiota Y otro que me enseñó Su dedo del medio Pau, padi, pau Satisfonido Ahí fue que me cantaron Los ojeres siguientes Pau, pu, pa, pa Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Yo quiero que mueve esa cacharra Que yo quiero llegar Quiero caminar Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Y yo no sé lo que voy a hacer Para llegar a mi casa esta noche, mujer Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar La grúa llegó Y el coche se llevó, se llevó Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Yo me fui para un restaurante Y compuse esta canción Se llama la cacharra Mueve esa cacharra Que yo quiero pasar Un poquito por aquí Y un poquito por allá Ay, mira, mira, mira Esa cacharra Que yo quiero pasar Te traigo la moña Te traigo el mapito Y un poquito por aquí ¡Ajúr 육ve esa cacharra! Y tambiénta que yo lo creo que Y ya no me ha teachers ¡Ay, qué bueno! Mueve esa cacharrat La grúa llegó, qué alegría, la grúa llegó La grúa llegó, qué alegría, la grúa llegó La grúa llegó, qué alegría, la grúa llegó Chachadura La grúa llegó, qué alegría, la grúa llegó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video